Por fin pudo sentarme a grabar un rato. Ya pasaron las preocupaciones y tengo mucho tiempo libre. Por cierto, ¿qué habrá pasado con la encuesta? Seguro ganó la vida moderna de Rocco. A todos les gusta la vida mo... ¿Qué? ¿Cómo de que ganó coraje? Pero si nadie votó por Rocco. ¿Y ahora qué voy a hacer con el guión que escribí para Rocco que se lo lleve duradito? Ay, ya estaba grabando. Perdón por eso, me sobresalté un poco. Comencemos de nuevo. Hola a todos, yo soy Scarlet y a petición del público de mi canal, el día de hoy les traigo el primer video votado por ustedes mismos, con los que, en mi opinión, son los mejores 3 episodios de Coraje, el perro cobarde. Antes de comenzar les recuerdo que si quieren seguir viendo este tipo de contenido, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis videos. Comenzaré este listado rápido con el que me parece ser el más bizarro de todos, Mega Muriela Magnífica. Mientras Coraje escribe sus memorias en su computadora, esta comienza a hacer un análisis filosófico sobre los seres vivos. Se burla de Coraje por su poca valentía y el perro ya fastidiado por sus comentarios groseros le muestra quién está al mando y la desconecta de la corriente eléctrica. Una tormenta hace que un rayo enloquezca a todos los electrodomésticos y la computadora cobra vida. Descargó su conciencia injusto, pero el cuerpo de este no le sirvió para nada, por lo que la computadora robó el cuerpo de Muriel en su lugar. La computadora huye con el cuerpo de Muriel y comienza a realizar estupideces como lanzarse a través de la luna hasta Marte, saltar por la falla de San Andrés en medio de un terremoto que devoró todo Hollywood, montar el ala de un avión, esquiar desde el último piso del Empire State y caer en una coladera, y todo esto mientras Coraje sigue intentando salvar el cuerpo de Muriel. Mega Muriel entonces entiende lo aburrido que es ser una criatura de carne, aunque seguramente lo que entendió fueron los sentimientos de protección que desarrolló Coraje por su dueña, que sin importar lo peligroso que fuera o el miedo que tuviera Coraje, siempre estuvo ahí para cuidarla. La computadora entonces decide devolver el cuerpo de Muriel a su lugar. Si un episodio tengo en mi cabeza por dejarme inquieto toda la noche después de haberlo visto, es sin duda el episodio de la maldición del rey Ramsés, a mi parecer es el más terrorífico. El episodio comienza con unos ladrones huyendo de la policía y ocultando un tesoro en un pozo. Por la mañana Coraje encuentra una tablilla y justo, después de llamarle basura en reiteradas ocasiones, se da cuenta de que es una tablilla de un millón de dólares que le pertenecía al rey Ramsés. Un investigador los visita intentando recuperar la tablilla, pero justo se niega ya que no le ofrece nada de dinero a cambio. Pronto el anciano enloquece por el poder. El rey Ramsés los visita también y pide que le devuelvan la tablilla o enfrentarán tres plagas como las que sufrió Egipto por no liberar al pueblo de Israel. Justo se niega y la primera plaga es un diluvio dentro de la casa. Todo se inunda y quedan atrapados por el agua hasta que Coraje abre el desagüe y toda el agua se escapa. La segunda es una plaga musical. Coraje encuentra el tocadiscos y lo rompe con un bate. Muriel le reclama a Justo y ante su negación se desata la tercera plaga. Langostas dispuestas a comerse todo lo que estuviera en su camino. Muriel enloquece y se pone a hacer comida mientras que las langostas se comen la casa. Coraje y Justo forcejean hasta que el anciano suelta la tablilla y Coraje la lanza a los pies del rey Ramsés. Luego, Justo es devorado por las langostas y encerrado en una tablilla por su avaricia. Adoro los finales felices. Tal vez sea por la similitud con los pasajes bíblicos de las plagas egipcias, por el temor de ser demasiado avaricioso o por lo nenebroso que se veía y oía el rey Ramsés. Pero este episodio lo recuerdo con muchos escalofríos cuando pienso en esta caricatura. Comienza Espacio Publicitario. ¡Cuántos frases! Pastelerías Charlita. Una pastelería chiquita, como su dueña. En nuestras pastelerías pueden encontrar los pasteles de Carlita. Hechos a mano o con los pies no nos importa porque son muy buenos para ese tipo de preguntas absurdas. Disfruta el mejor café y los tés más deliciosos en nuestras sucursales. Y no te preocupes, puedes quedarte hasta 5 minutos después de que acabe tu bebida, antes de que te saquemos a patadas de nuestras pastelerías Charlita. Una charla chiquita, como su dueña. Así que ya sabes, si pasas por Tijuana no olvides visitar la pastelería Charlita. Tenemos precios chiquitos, como su dueña. Pastelerías Charlita no se hace responsable en ninguna circunstancia de confusiones, alucinaciones o pérdida de conocimiento a causa de sus productos. El consumo de los productos de pastelerías Charlita es responsabilidad del consumidor y de quienes lo recomiendan. Fin del Espacio Publicitario. El que me parece que es el favorito del público, por el cual más de uno me pidió para esta lista, el lugar del episodio más emotivo, sin lugar a dudas se lo lleva a perfecto. Este episodio comienza con Justo dándole tareas a coraje que, por obvias razones fisiológicas, el perro no puede realizar. Justo le reclama y lo humilla por no poder seguir las órdenes y le grita que se vaya a una escuela para ser perfecto. El clarín de Justo llega roto y le deja más tareas a coraje mientras que él lo repara. Muriel le pide ayuda al perro en la cocina, pero tampoco es de mucha ayuda ahí. De cualquier forma, Muriel le tiene mucha más paciencia que Justo. Una mujer se aparece ante coraje y comienza a darle órdenes y juzgar las cosas que él hace, hablando una y otra vez sobre ser perfecto y dándole una y mil razones al perro por las cuales él no lo es. Le pide cosas como hablar perfecto, hacer una torre de palitos perfecta, comienza a compararlo con otros alumnos y los diga para que sea perfecto hasta cuando duerme. Esto le da coraje pesadillas sobre sus imperfecciones y se ve a sí mismo dentro de diferentes obras. Debo admitir que ahora como adulto me divirtió bastante entender las referencias entre las cuales pude reconocer Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde creaban niños perfectos con incubaciones in vitro. También está el Mago de Oz de Lin-Man Frank Baum, viéndose a sí mismo como los personajes principales a los cuales les faltaba una cosa para ser perfecto. Hubo unas otras bastante extrañas que no pude reconocer y la última, a mi parecer, se reflejaba su temor de estar desnudo y mostrar la imperfección de su cuerpo, así como la pérdida de Muriel por culpa suya. Por la mañana, la maestra lo espera con un examen sorpresa. Coraje se esconde en el baño y ahí un pez con acento argentino le da un discurso sobre la belleza de las imperfecciones y cómo éstas no te deben impedir nada. Eres hermoso como eres, Coraje. Muriel, con su comida mal hecha y justo con su clarín roto, le muestran que ser perfecto no es igual de divertido que tener un par de imperfecciones. Coraje hace su examen de forma artística y la maestra se estresa hasta el punto de derretirse y desaparecer. Al final, todos cenan la comida mal hecha de Muriel, sintiéndose reyes con todo y sus imperfecciones. Y así llegamos al final de este top de los tres mejores episodios de Coraje, el perro cobarde. Les recuerdo que esta lista está ligada a mi subjetividad, así que ustedes pueden tener su propio top 3. Dime en los comentarios cuáles son tus episodios favoritos y cuáles crees que deberían estar en esta lista. Yo los leo y respondo a todos. No olvides de dejar tu suscripción y activar la campanita para seguir disfrutando de mis videos. Se despide de ti Scarlett. Muchas gracias por escucharme.